Sergio, ¿qué os ha dicho el Real Madrid? ¿Qué os ha dicho Zidane? ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a seguir el tema del fútbol? Bueno, el Real Madrid desde el primer momento le dio mucha seriedad al asunto y desde el primer día que ya dejamos de entrenar pues nos mandan un programa de entrenamiento donde se hace mucho hincapié también en la alimentación, en el descanso para mantener la forma, para no perder el ritmo porque aunque esto sea secundario también es importante mantenerse en forma, seguir una rutina de deporte porque no sabemos cuándo vamos a volver a la competición, por lo tanto hay que estar en ese día a día rutinario de hacer gimnasio, de hacer ejercicio, de comer bien, de seguir descansando y aunque sea secundario... ¿Qué estás pasando? Dime la verdad, ¿tú te estás pasando que tienes más agujetas que en la vida? Se te ve cuadrado. Padre mía, vas al sofá de lado a lado. Cuando entras en el ritmo de partido que cada tres días tienes un partido contra cualquier otro equipo no te da tiempo a trabajar tanto gimnasio, quizás ahora me esté pasando un poco pero yo creo que es bueno es un abanico amplio para meter un poco más de fuerza y ya después volver al ritmo pero por encima de todo la prioridad que le hayamos podido dar al fútbol yo creo que la prioridad hoy día es la salud de un país, la salud de todos nosotros y el deporte ahora mismo secundario y ya se verá cuando volvemos pero yo creo que estando unidos volveremos todo mucho antes. Pilar, ¿se ha quedado aquí la excavadora que tenías para...?